Gracias a todos por estar acá, los organizadores, por este espacio único, magnífico. Nosotros somos de Jalon Consort, después ahí tienen en el banner las formas de contacto con nosotros, esperemos que les guste lo que vamos a hacer. Hacemos folk celta, pero con instrumentos que no son tradicionales, salvo este que voy a tocar ahora, que es un teen wizard. Y empezamos con una canción que se llama Jhonny, I Halle New Year. 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 Jhonny, I Halle New Year.